Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro último video del año, primeramente Dios. Esperemos que iniciando podamos volver a estar con ustedes compartiendo todo esto que tanto me encanta. No me quise ir sin regalarles el videíto que tanto nos han estado pidiendo. Hemos estado bien ocupadas, pero me estoy haciendo un espacio para estar aquí rapidito con ustedes de estos hermosos aretes que mire que estoy seguro que por ahí tendrán material en su casita para armarlos y si no, bueno, todavía vamos a estar aquí hasta el día sábado, Dios mediante, y regresamos a la tienda el 2 de enero, con favor de Dios. Así que bueno, sin más preámbulo, vámonos a empezar con los materiales que vamos a necesitar para hacer estos hermosos. Mire qué belleza. Ay, mire qué hermoso. Bueno, vamos a necesitar para hacer estos aretitos, alambre del calibre número 20 AAA, alambre del calibre número 26, vamos a necesitar cristal rondel del número 4, vamos a ocupar también nuestras pinzas para engarzo, ahorita se las voy a ir mencionando. También vamos a colgarle en este par, ya tengo uno avanzado, le vamos a poner una monedita de perla cultivada, que claro que son opcionales, ustedes pueden colocar abajo lo que ustedes deseen, desde algo chiquito o algo grande para hacerlos más vistosos y pues llamativos para las fiestas, ya sería a su elección. Vamos a iniciar. En el alambre del calibre número 20, bueno, vamos a enderezarlo con las pinzas de punta de nylon y vamos a colocar 14 cuentas. Bueno, ya tenemos aquí las 14 cuentas listas, vamos a dejar un espacio de alambre a la derecha que sean aproximadamente unos 4 centímetros y vamos a hacer un cruce para que se forme pues una gotita, hacemos una diagonal, jalamos de cada lado hacia el lado contrario del alambre para que nos quede así. Ya tenemos la gotita lista, dejamos un poquito de espacio que no queden apretadas, vamos a necesitar un poco de movimiento y aquí donde cruza, vamos a sujetarlo, levantamos la parte corta que habíamos dejado sin trabajar y de la larga vamos ahora a enroscar sin apretar para que nos quede un poquito de movimiento. Enroscamos una, dos y tres veces. Ahora vamos a cortar por la parte de atrás y presionamos la punta para que baje y ya tenemos la estructura con la que vamos a trabajar. Ahora vamos a necesitar alambre del calibre número 26, vamos a ocupar 30 centímetros, vamos a cubrir la parte de arriba, lo vamos a decorar para que nos quede esta como conchita, vamos a decorarlo, para iniciar vamos a enroscarnos entre los dos primeros cristales que están al lado izquierdo, nada más vamos a poner dos vueltecitas para que no se haga tan grande el espacio, es una y dos. Cortamos el espacio pequeño de alambre y ahora lo que vamos a hacer es decorar con el cristal, vamos a poner tres cuentas en la primera vuelta, el cristal tiene que estar de estructura a estructura para que se pose sobre ella y no quede plano, sino que quede como abombado y vamos a trancarla entre los dos cristales que están a la derecha y después por el otro lado, de esta manera va a quedar. Se va a ir atrancando el alambre entre los cristales y eso lo detiene, a ver, en esta línea ponemos cuatro cristales y nuevamente los atrancamos entre los cristales que pusimos de base, ahora ponemos cinco en esta línea y vamos haciendo lo mismo, lo atrancamos entre los cristales laterales, ahí se detiene el alambre, miren cómo va quedando, el diagonal por la parte de atrás, aquí ponemos otra vez cinco cristales en esta línea. Esta medida es para 14 cristales de base, si ustedes quieren hacerlo más grande pues ya le pondrían más y también lo que van a colocar en la parte superior pues va a ser más, ya es a su gusto o si lo quieren más pequeño porque esto se adapta a cualquier tipo de piedra desde muy pequeñitas hasta pues más grandes, todo es cuestión de gusto. Y esta es la última vuelta y voy a hacer exactamente lo mismo, nada más aquí ya voy a cerrar, lo paso lo paso, lo paso hacia el lado contrario para que apriete y quedo listo. Voy a hacer una vez más para que quede bien tenso y aquí abajo corto y ya está casi listo el arete nada más faltaría la decoración que le voy a colocar en la parte de abajo que ya lo hemos visto en muchos videos como decorar las gatitas pero ahorita lo vamos a hacer es algo rapidito también aquí me quedo la puntita y ya quedo como un caparazón una conchita, una bolita se ve bien bonito miren por la parte de atrás está hueca está nada más sujetada con el alambre delgadito y aquí mismo vamos a hacer el arete enderezamos con la pinza de punta de nylon y ahora vamos a ocupar la pinza 6 en 1 si no la tienen pueden utilizar cualquier pues un color, una pluma algo que esté cilíndrico pero que no tenga ninguna marca esta pinza cuenta con 6 niveles para hacer argullas, ganchos, broches y nosotros vamos a utilizar la más gruesa para hacer el gancho del arete nos colocamos aquí después del engarce y lo que vamos a hacer nada más es abrazar la pinza con el alambre nos queda así con las puntas vamos a enderezar el gancho del arete y aquí decido a qué medida lo quiero yo voy a cortar aquí a la primera línea corto y con la pinza de presión le hago el topecito ya quedó el gancho del arete para lijarlo vamos a necesitar una lija delgadita esta la pueden conseguir en la ferretería o lijas de uñas también le sirven nada más necesitan hacer esto para quitar el filo de la punta de sus aretes y que no les lastime la piel al ponérselo y ya no lastima ya quedó listo súper súper fácil verdad bueno ahora vamos a hacer el decorado de la perlita que le vamos a colocar lo vamos a hacer con el alambre de calibre número 24 enderezamos el alambre con las pinzas de punta de nylon y vamos a pasar por la perforación vamos a hacerle un topecito con la pinza de punta redonda abajo ahora vamos a hacer el engarce aquí arriba esta pinza es para engarzar tiene una punta cóncava y una punta redonda que nos sirve para hacer el engarce muy sencillo y muy rápido y esto ya lo vimos en muchos vídeos es nada más de ir enroscando hacia abajo hasta donde ustedes consideren necesario aquí le di unas poquitas vueltas vamos a tratar de dar las mismas acá de este lado les recordamos que estamos en Matamoros Tamaulipas para servirle nuestras líneas de contacto son vía whatsapp por aquí les van a aparecer los teléfonos para que se comuniquen con nosotros con mucho gusto les enviamos los materiales que necesiten esta va a ser ya la última vueltita y bajamos por atrás y enroscamos corto donde queda la línea ya tenemos el engarce listo ahora nada más nos resta colgar la argolla vamos a utilizar las pinzas de presión para que quede bien cerrada la argolla estoy usando una argolla de 7 milímetros que voy a colocar entre las dos piedritas que nos quedaron al centro estas pinzas nos ayudan a que la argolla quede completamente cerrada y de esta manera no se nos abra y pues quedaron listos miren que bellos que bonitos espero que les gusten tanto como a mi que hagan muchos, muchos, muchos me envíen sus fotos a mi me encanta me encanta saber que hacen los proyectos que nosotros les compartimos es una alegría muy hermosa saber que podemos aportar un granito de arena para todas ustedes algo que nos une y que es la hermosa bisutería yo les mando un fuerte beso les deseo una hermosa y maravillosa navidad y nos vemos Dios mediante en enero con favor de Dios a todas las chicas que nos ven en YouTube queremos desearles todo nuestro amor y agradecimiento y en estas fiestas el equipo de Ceci Love quiere decirles y desearles una ¡Feliz Navidad! y un próspero 2018 que Diosito nazca en sus corazones y los acompañe con bendiciones abundantes durante todo este 2018 y les mandamos un gran beso y abrazo chicas ¡Bravo! ¡Adiós! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén con mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven, si me ven voy camino de Belén ¡Tolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkidolkid